De cara a la puesta en marcha del nuevo servicio de recogida de cartón puerta a puerta dirigido a comercios, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ha remitido una carta a las personas titulares de los establecimientos, invitando a los negocios a adherirse, enviando un correo a través de la dirección electrónica eperez.azuqueca.net. Este servicio, incluido en el nuevo contrato de recogida de residuos de la mancomunidad Vega de Henares con la empresa Precero, se dirige a pequeños establecimientos, tiendas minoristas, pequeñas industrias y otros negocios que generen grandes cantidades de cartón. Para la eficaz prestación del servicio, los establecimientos deben comprometerse a sacar fuera de sus locales el cartón plegado y atado en el día y las horas que la mancomunidad establezca para la recogida. La incorporación a esta recogida no supondrá ningún coste adicional para los comercios. La carta anima a promover la economía circular y el reciclaje de cartón, demostrando el compromiso con el desarrollo sostenible y la preservación del medioambiente. El Ayuntamiento se encargará de que el cartón recogido se recicle de manera apropiada. La mancomunidad Vega de Henares notificará a los inscritos en el servicio toda la información sobre el día y la hora de recogida del cartón, así como otros detalles de su funcionamiento.